América sumó 3 puntos de 9, perdió en Bogotá con Millonarios, ganó el Clásico al Cali y hoy ha perdido en Medellín 2 goles por 1 frente Atlético Nacional. Ah, pero qué difícil es enfrentar de visita al equipo dueño del aviso. Y les explico por qué. Penal a favor de Nacional, mano de Facundo Suárez, el árbitro, el VAR, llamó a destiempo. Falta sobrefalquea en español, falta delicada, puede ser una lesión grave de tobillo para el volante español. El VAR no llama. ¿Por qué? Porque hubiera perjudicado al equipo del dueño del aviso. Después, falta un codazo en la cara de Facundo Suárez, el atacante argentino de la América. El VAR tampoco llamó. ¿Por qué? Para no perjudicar al equipo del dueño del aviso. Hace poco, la Di Mayor rebajó una sanción del estadio Atanasio Girardot. ¿Para qué? Para beneficiar al equipo del dueño del aviso. Saquen ustedes las conclusiones. Es muy difícil cuando usted enfrenta y rivaliza frente al equipo del dueño del aviso, que son los que manejan el fútbol profesional colombiano. Pero sin buscar excusas, América jugó. Buen primer tiempo en Medellín y mala la segunda parte. El equipo equivocó los caminos de ataque. Faltó peso ofensivo. Solamente un remate en el segundo tiempo directo en 1983 el tiro libre de Barrios. América se quedó con 28 puntos y aplazó su clasificación a cuadrangulares y la tiene que buscar el próximo lunes en Neiva frente al Atlético Huida.